Guayaquil underground, Adrián King 593 en la fucking casa Guasmo, Trinitaria, Malvinas, Fertiza, La Chala Batallón, Floresta, Sociovivienda, Cristo el Consuelo Guayacanes, Sauces, Juan Montalvo, Gallegos, Lara Valdivia, mi raza Bienvenido a Guayaquil, los maderas de guerrero Perla del Pacífico, soy underground rapero Amo mi raíz, he costado del hemisferio Si la 593, mi código noventero Bienvenido a Guayaquil, los maderas de guerrero Perla del Pacífico, soy underground rapero Amo mi raíz, he costado del hemisferio Si la 593, mi código noventero Soy de los barrios bajos y represento el underground Flotando como la espuma por las aguas del salado Domingo en la mañana me pego un encebollao Con los pandas en el snack y ya tú sabes el agachao Tenemos mente china y siempre adelantado De las costas de Ecuador y sin viajar a Chinatown La ley ronda en la zona patrullando la avenida Y así como en todo barrio la zapa de la vecina Retumban los parlantes los fines de semana La people siempre activa en la isla trinitaria La muerte anda en el acecho, del guasmo hasta la chala Andate con cuidado, mantén la boca cerrada La noche el fantasmeo y la muerte está activada La mafia anda en vigilia y esa no le importa nada Candela en las esquinas, plomo en la madrugada Acera color de sangre pero nadie vio nada Los códigos de barrio es una hermandad mi pana Leal con luz leal es la palabra que es sagrada Amor a las familias, amor a la cultura Amor a mi bandera, que viva la sur oscura Bienvenido a Guayaquil, los maderas de guerrero Perla del Pacífico, soy un del gran rapero Amo mi raíz, se costa del hemisferio La 593, mi código noventero Bienvenido a Guayaquil, los maderas de guerrero Perla del Pacífico, soy un del gran rapero Amo mi raíz, se costa del hemisferio La 593, mi código de guerrero Entonces dame un break que te cuento y te relato Allá por los 90 ya rapeaba este chamaco Me iba pa' la curva a cantar con los muchachos Al vorar de tapados se empezaron los aplausos Los tiempos han cambiado, también el movimiento Salieron más estilos, se fueron los talentos Pero yo sigo fiel a mi letra con contexto Cantando clandestino para mi gente del gueto Respeto a zona sur, respeto a zona norte Viva la doble H, saludo al que me conoce Vivir con humildad y sobre todo con respeto Arriba la apariencia, pues no soy igual al resto No tengo religión, pues tengo la mente clara El mundo da la vuelta, ten cuidado con el karma Gobierno miserable, al que no le importa nada Élite de la derecha, al pueblo roba y engaña Bienvenido a Guayaquil, los maderas de guerrero Perla del Pacífico, soy yo un del gran rapero Amo mi raíz, secota del hemisferio La 593, mi código noventero Bienvenido a Guayaquil, los maderas de guerrero Perla del Pacífico, soy yo un del gran rapero Amo mi raíz, secota del hemisferio Si la 593, mi código noventero La 593, mi código de guerrero Ya lo sabe mi gente, 100% hip hopero Guayaquil, underground Adrián King en la fucking casa Llévate La 593, mi pistolet La 593, miушки La 593, mi código de guerrero observations Fué La 593, mi graveyard Ca va a lloppos La 593, mi pistolet La 593, mi produzone enzie Cook Gracias.